El Grupo de Desarrollo Local está conformado por representantes de diferentes organismos como la Agricultura, Cultura, Inder, Salud, Trabajo, SITMA, Planificación Física, Educación, Vivienda y expertos de la Universidad de Granma. En estos momentos trabajan en la actualización de la Estrategia de Trabajo en vínculo estrecho con la UDG. La Estrategia Económica y Social Local de Manzanillo es el instrumento de trabajo que le permite a la dirección del gobierno dar prioridad y atención a las necesidades básicas del pueblo manzanillero. En el aspecto económico propiciar el crecimiento de cada una de las empresas que están en nuestro municipio y que a su vez aportarán con sus resultados productivos a la satisfacción de las necesidades crecientes de la comunidad manzanillera. Este grupo multidisciplinario propiciará a través de diferentes proyectos el aumento de la producción alimentaria, materiales de la construcción, el mejoramiento del transporte y de los problemas sociales. La estrategia está conformada. Ahora estamos en una etapa de la reeducación de la estrategia incluyendo las nuevas acciones, nuevas tareas que son vitales para el funcionamiento de manzanillo. Es importante en estos momentos actualizar el diagnóstico. La estrategia de desarrollo es una herramienta de trabajo que debe guiar diariamente el accionar de los manzanilleros con la aplicación de resultados científicos en cada uno de los proyectos que se aprueben. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.